5 mentiras que siempre te han dicho sobre los implantes mamarios y te la estás creyendo primera las prótesis pueden ser rechazadas con mucha frecuencia las pacientes me preguntan si sus implantes mamarios pueden ser rechazados o si existe algún riesgo de rechazo de los implantes mamarios porque porque escuchó que a su amiga le quitaron los implantes y aparentemente lo estaba rechazando porque escuchó acerca del breast implant illness o bueno porque si sencillamente supo de alguien a quien le quitaron los implantes esto realmente no es cierto porque los implantes mamarios son un compuesto de sílice y el sílice algo que es ubicuo de hecho es la sustancia o el elemento más común sobre la faz de la tierra una persona que sea alérgica sílice sencillamente no puede vivir en este mundo entonces estos implantes cuando ustedes tengan noticias de que una persona tuvo que retirárselo porque tenía algún problema con ellos generalmente se debe uno a contracturas capsulares o dos a infecciones definitivamente una infección y un implante mamario no son compatibles un implante mamario que esté infectado hay que retirar afortunadamente el riesgo de infecciones en implante mamario es muy pequeño obviamente tomamos todas las previsiones posibles para evitar la infección en una paciente que se coloca implantes porque de lo contrario perdería la cirugía sin embargo es muy remota esa posibilidad y las pacientes normalmente no están temiendo que si se van a operar se van a infectar automáticamente todos los implantes mamarios explotan en los aviones obviamente es un mito muy difundido sin embargo nunca sucede o sea no tiene nada que ver la presión atmosférica el avión la presurización inclusive si es un avión pequeño o un avión grande los implantes mamarios no explotan en los aviones sino la zapata tendría que estar así a la expectativa de a quien le van a explotar los senos realmente lo que sí puede suceder en un avión en una paciente que tenga implantes mamarios es que se acumula el líquido debido a cambios en la presión atmosférica y no solamente sucede en los aviones pudiera pasar también en un viaje por tierra a un sitio alto con frecuencia las pacientes me han llamado preguntando qué es esa sensación como de burbuja o de líquido en los senos que tiene en un momento determinado y lo primero que les pregunto es si acaba de hacer un viaje a un sitio alto normalmente ese es el antecedente más frecuente esto no produce ni dolor ni aumento de volumen visible ni una molestia ni requiere tratamiento es sencillamente la sensación extraña de las burbujas o el líquido alrededor de la prótesis se reabsorbe absolutamente en forma espontánea no necesita en ningún tipo de tratamiento y más o menos desaparece a los dos o tres días de estar la persona en ese nuevo sitio tampoco requiere controles posteriores ni una operación ni nada de eso lo que también pudiera suceder es que alguien se haya dado la tarea de llevar cuerpos extraños en sus implantes mamarios por ejemplo drogas recientemente atraparon en noviembre del año pasado a una banda de mujeres a las que ponían a realizar este tipo de actividad y con el agravante que generalmente se trasladan con las bolsas de drogas en sus senos con las heridas abiertas lo cual es muy fácil de detectar para el personal aeroportuario 3 los implantes mamarios deben ser cambiados después de un embarazo falso ni el embarazo ni la lactancia tienen ninguna influencia sobre el implante mamario no va a cambiar porque la mujer cambio de peso le cambiaron las hormonas tuvo 23 hijos no le importa los implantes mamarios no se van a deteriorar por eso lo que sí puede suceder es que los senos de la mujer cambian o sea que aumenta el tamaño del seno porque acumuló más grasa ganó peso que al aumentar y bajar el volumen de sus mamas haya quedado piel sobrante y se hayan caído un poco los senos bueno que haya sufrido por ejemplo una mastitis durante la lactancia y eso pudiera producir una contractura capsular en algunos casos entonces estas eventualidades si pudieran ser resueltas quirúrgicamente y no necesariamente implican un cambio de implantes por ejemplo si a una mujer se le cayeron los senos con el embarazo lo que hay que hacer es una mastopexia o sea reafirmar la mamá no siempre esto implica hacer una t invertida pudiera ser una pexia areolar o sea sólo el círculo alrededor de la areola y reducir el tamaño del complejo de la persona que normalmente se agranda durante los embarazos y se pigmenta bastante otra posibilidad es que si una mujer tuvo una mastitis y la mastitis avanzó tanto como para comprometer el implante se produjera la contractura capsular y en ese caso si habría que contemplar la posibilidad de cambiar esa prótesis pero es solamente si se produjo una contractura capsular como consecuencia de la mastitis si la mastitis fue tan tratada tempranamente y no llegó a afectar el implante no hay que hacer absolutamente nada 4 los implantes mamarios duran 10 años y después de eso se rompen falso los implantes mamarios anteriormente tenían garantías de 10 años normalmente la persona relaciona la garantía con la duración de la prótesis pero no es así una una prótesis con garantía de 10 años normalmente podrían durar 12 15 18 años y obviamente mientras más tiempo tuvieran más probabilidad de que se rompan sin embargo eso no quiere decir que estrictamente tuvieran que cambiarlas justo a los 10 años ahora las prótesis actuales los gome vir implants o los implantes de gel altamente cohesivo son prótesis que en muchas marcas tienen garantía de por vida por ejemplo en el caso de motiva politec o mentor que al tener garantía de por vida le dan la tranquilidad a la paciente de que si esos implantes no le duran por el resto de su vida van a ser cambiados en caso de tener una fisura o una ruptura prematura a los implantes actuales además por el hecho de ser de gel altamente cohesivo no representan un riesgo para la salud de la persona en caso de que se rompan o sea que si alguien decidió no cambiárselo nunca más o no hacerles nunca más un control no va a tener por esto un efecto del etéreo a su salud en caso de que se llegara a romper 30 o 40 años después de implantado quinto los implantes mamarios siempre deben ser cambiados por otros más grandes falso una mujer puede decidir ponerse unos implantes del mismo tamaño más grandes o más pequeños cuando requiere el cambio o cuando desee hacerlo pero esto no es una obligación o sea no es necesario cambiar los implantes por unos más grandes ni siquiera es necesario colocarse siempre implantes también pudiera decidir retirárselos y hacerse una mastopexia pero por qué está tan difundido ese mito de que hay que cambiarlos por unos más grandes bueno porque en la práctica es lo que sucede en la mayoría de los casos pero por una decisión personal de la paciente porque generalmente solicita un volumen mayor bien sea para evitar hacerse una apexia vertical o una T invertida porque ya tuvo su embarazo porque tiene piel sobrante porque aumentó bajo de peso o sencillamente porque los quiere tener más grandes y ya debido a que perdió volumen con los años aquí hay cierto grado de atrofia mamaria normal después de que la mujer salió de la etapa reproductiva etcétera en todo caso ya saben ustedes se colocan unos implantes y no son esclavas de esas prótesis se las pueden retirar en el momento que quieran se pueden quedar sin implantes pero con mastopexia se pueden poner los implantes más grandes o más pequeños sencillamente todo depende o la técnica quirúrgica que se va a utilizar depende de las condiciones en que están los senos de la paciente en ese momento y de si se va a sentir más a gusto con sus senos más grandes más pequeños reafirmados con implantes o sin ellos si te gustó el contenido de este vídeo te invito a darle like a suscribirte a mi canal y a dejar tus comentarios y preguntas también se vale sugerir nuevos temas para los próximos vídeos y gracias por mantenerse atentos al contenido del cirujano de las reinas